Diversas han sido las iniciativas deportivas en torno a los aspectos comunitarios y de mejoramiento de la calidad de vida de los distintos vecinos de nuestra ciudad. Este viernes la Cormued cerrará el año 2018 con un mega evento en el que busca invitar a toda la familia calameña. Queremos invitar a toda la comunidad a que sea parte de esta última actividad de cierre de año el día 21 de diciembre a las 19 horas en el Mall Plaza Calama en el estacionamiento. Una actividad que efectivamente el fitness de fin de año navideño no solamente vamos a estar haciendo zumba sino que también va a estar el Team Expo Fitness que va a mostrar un poco de lo que se va a ver en el evento del día 13 de enero del 2019. Y por lo tanto la invitación para que todos en familia disfrutemos de este evento en nuestro cierre en términos de actividad física y deporte. Una actividad absolutamente gratuita y que evidentemente lo que pretende es poner un colorario a lo que ha sido un año de mucha actividad física, mucho deporte, creyendo nosotros principalmente que en Calama somos deporte. Una instancia e iniciativa en donde todos están invitados y que se realizará en el mall de nuestra ciudad. Pero no solamente habrá zumba sino también otras disciplinas de esta área deportiva. Lo que van a poder ver no solamente un team de zumba que los va a hacer bailar a todos sino que también la muestra de distintas disciplinas o especialidades del fitness como el body combat, body jump, body pump, etc. Va a haber un resumen también de toda la actividad que se va a desarrollar en la Expo Fitness que se viene el año 2019 en enero. Así que la invitación para asistir este día 21 porque además vamos a estar regalando entradas para el evento del verano que es la Expo Fitness. Así que no solamente ese tipo de invitaciones vamos a estar regalando, van a haber una serie de sorpresas, inscripción para nuestros talleres de verano, etc. Así que va a estar súper prendido. Como les digo la invitación a la comunidad para que se acerque este 21 de diciembre a las 19 horas al Mall Plaza Calama en su estacionamiento. Vamos a estar ahí disfrutando mucha alegría, mucho deporte, actividad física. Fitness 2018, el último que se realiza este año y que usted y su familia no se lo pueden perder.